¡Bienvenidos! ¡Familia SIVA! ¡Fuertes aplausos para SIVA CROSS! ¡Arriba el entusiasmo! ¡Aquí está cinco años de la sección A y B virtual! ¡Aquí está cinco años de la sección C de la Ceregral! ¡Y aquí está cinco años B de la Ceregral! ¡Aquí está cinco años de la sección C! ¡Vamos a conocer a Cuatro Años Sección C! ¡Cuatro 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 Años Sección C! ¡Fuertes los aplausos! 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 ¡Fuertes los aplausos!